Estamos haciendo una reunión con los grupos que han participado en la convocatoria de desarrollo de materiales educativos digitales para la enseñanza de grado en el periodo 2017 y 2018. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo fueron los resultados de esta convocatoria? Bueno, en el marco de la convocatoria que estamos abriendo anualmente convocamos a los equipos docentes de las distintas facultades a participar, digamos, con proyectos e ideas para el desarrollo de materiales educativos que implican el uso de tecnologías digitales. El proceso de trabajo se da en el tiempo, un poco regulado por los tiempos de los distintos equipos y de acá del área, en donde de manera colaborativa vamos desarrollando los materiales con reuniones periódicas y avances que se van logrando en función de las posibilidades de cada equipo docente. De acuerdo a lo que pueden ver ustedes como equipo coordinador de la convocatoria, ¿cuál es la valoración que hacen del trabajo que han realizado estos equipos docentes? En realidad creo que es muy positiva, o sea, el espíritu de esta convocatoria, más allá de lograr una producción que pueda llegar a impactar en el aula, intenta de alguna manera movilizar a los equipos docentes en la reflexión sobre sus propias prácticas educativas al interior del aula, conocer nuevas estrategias, animarse a usar distintas tecnologías. Y bueno, en cuanto a una valoración que hemos hecho ya en previa con ellos en cuanto a una encuesta, vemos que de alguna manera el espíritu se está reflejando, que ellos lo pueden rescatar y bueno, eso nos motiva a ver de qué manera podemos ajustar y seguir mejorando estos procesos.